Me voy con más información y está por acá Mariana González. Inercia Curbs nos está presentando las novedades que tienen en esta nueva colección. Mariana, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días Luis Alberto. Un gusto igual siempre estar aquí con ustedes presentando pues nuestra nueva colección para las mamás. Traemos aquí a una modelo muy hermosa. Muy bienvenida. A ver, adelante con... Y son unos pues de los pequeños modelos frescos que tenemos para las mamás de temporada. Pues colores, pues lo que se está usando ahorita. ¿Qué estilo es este? Este es un vestido que se llama como... así como campirano. Fresco, con tela, suave. Pues para el día también tenemos para toda ocasión. Tenemos para un cafecito, para las mamás con encaje y tenemos también pues vestidos de noche. Vestidos de noche. Sí. ¿Cuántas... esa es la novedad? ¿Son nuevos para esta temporada? Sí, pues para el Día de las Madres. Tenemos muy, muy padres modelos y pues un amplio surtido. Ahí como estamos vistiendo, como también Inercia Curbs. ¿Cuántas sucursales tienen y los horarios? Tenemos cinco en Galerías Mall, tenemos en el Centro que es Morelia, tenemos en Sun Mall y en Morelos. Y ahora tienen... están en el Expogan también. Tenemos, pero es... Ahora que están en el Expogan, ¿tienen surtido especial? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos camisolas cuadradas, tenemos pantalones tipo bota. Adelante. Ajá, ok. Bueno, aquí tenemos otra muestra ahora. Sí, eso es para la modelo. Con todo el que está en el Expogan. Ustedes están ahí presentes, digo, para que la gente todavía le creen. ¿Restan qué dos semanas, tres semanas a la Expo? Sí, como tres semanas. Pues pensando lo que es, pues aquí en Sonora, pues ya ves que es una tradición y pues la pandemia ya se nos fue. Y tenemos, pues, un amplio surtido de camisolas de todo tipo, cuadros, con manga, sin manga y pues en todas las tallas. Como la modelo que tenemos aquí también. Sí, y también es bien importante mencionar que en la sucursal del Morelos ya ampliamos nuestro horario, cerramos a las nueve de la noche. Para tenerles una mejor atención, pues a nuestras clientas. ¿Qué tiene una sorpresa para Proyecto Puente? A ver, para los seguidores. Sí, tenemos un giveaway, es bien, bien fácil participar, nada más tienes que etiquetar a tres y es un regalo sorpresa que se dará el día 10 de mayo. Para las mamás. Para las mamás o si se lo quieres regalar a tu hermana, a tu tía, es un regalo sorpresa. El giveaway ya está ahorita arriba, ya está, a lo van a poner. Ajá, sí. Ya que lo lancen. Ajá. Perfecto. Y alguna otra promoción aparte para que vean, miren, bueno, ¿está el video o están también acá las personas que están aquí presentes? Ajá. Sí, tenemos también este 10 de mayo, pues se nos ocurrió darle un regalo a todas nuestras clientas que son consentidas, como yo les digo, es una tarjeta de cliente distinguido. Esa tarjeta es personalizada. Tú vas a la tienda, tu nombre tiene un código y esa tarjeta en cada compra tienes un 10% de descuento. Entonces está muy padre. Ayer las clientas estaban, pues, muy contentas porque, pues, adicional a tus compras, pues, vas y nos visitas, ves las novedades y usas tu tarjeta, pues, con todos los descuentos que tenemos para ustedes. ¿Dónde? En redes sociales, ¿cómo están? Como Inercia Curves. Como Inercia Curves. Ajá, Inercia Curves. Tenemos Facebook, Instagram. ¿Algo más, Mariana, que desees, señor? Ay, pues, pues, que las esperamos y estamos muy contentas siempre de recibirlas en Inercia Curves y, pues, con nuestros nuevos horarios, volver a repetir que en Morelos ya ampliamos una hora más. Ajá, es horario, cerramos a las 9 y, pues, esperarlas en todas nuestras sucursales. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias a Inercia Curves, patrocinador de Proyecto Puente.